Sacar mi bachillerato adelante, poder sacar mi carrera profesional porque soy administrador de empresas, esto me llena y me engrandece para ir luchando por ganar este partido. Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Para los triunfadores, los sueños nunca mueren. He cumplido mis sueños, tengo mis dos hijos, estoy estudiando, que era una de mis prioridades siempre, el de estudiar y ser alguien. Me faltan muchos sueños por cumplir, pero los tengo vigentes y los trabajo y me esfuerzo y a veces tengo muchos tropiezos, pero ahí voy, nunca desfallezco. Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, queremos invitar por favor a las personas que están en la parte de atrás del auditorio, vamos a iniciar. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Aquí estamos listos para comenzar. Intercontinental Cali, un hotel estelar. Esperamos que la estadía en su evento sea segura. Conozca nuestro instructivo de seguridad. Los salones cuentan con detectores de humo y sprinkles o regaderas. Además, hemos instalado estratégicamente por todo el edificio extintores adecuados para situaciones de riesgo. Ubique el más cercano. En caso de evacuación, habrá un responsable para tomar las rutas más seguras. Contamos con un promedio de 15 brigadistas entrenados en atención prehospitalaria y rescate en alturas, quienes servirán de guía hasta el Parque Santander, punto de encuentro establecido previamente. Distinga las señales lumínicas de las salidas de emergencia con la palabra EXIT. Los ascensores no deben ser utilizados para evacuación. Las escaleras laterales ubicadas en los extremos de los pasillos están diseñadas para tal efecto y los cuerpos de socorro como bomberos y Cruz Roja deben encontrar la escalera central totalmente despejada. Las puertas antipánicos solo funcionan del pasillo hacia las escaleras para evitar el retorno hacia el lugar de la emergencia. Si utilizas zapatos de tacón alto, por favor, quíteselos. En caso de sismo, no es necesario evacuar. Nuestras instalaciones son sismo resistentes. Recuerde que la clave para controlar cualquier situación es conservar la calma. Nuestro hotel está en el compromiso de conservar el medio ambiente. Gracias por ayudarnos y formar parte de esta responsabilidad. Para mayor información sobre cómo proteger el medio ambiente, comuníquese con nuestro conserje. Respetado cliente, acogiéndonos a la resolución 1956 del 30 de mayo de 2008, por la cual se adoptan medidas emitidas por el Ministerio de la Protección Social en relación al consumo de cigarrillo o de tabaco, lo invitamos a que en el Intercontinental Cali, un hotel estelar, respire con tranquilidad, ya que se encuentra en un espacio libre de humo. Gracias por su colaboración y compromiso. En el Intercontinental Cali, un hotel estelar, lo más importante es su seguridad. Gracias por su atención. Bueno, bienvenidos todos y todas. Esta es la audiencia pública de rendición de cuentas de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Queremos saludar especialmente a las personas en proceso de reintegración que nos acompañan esta mañana. También a todas las autoridades locales, del orden nacional, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación, quienes también están aquí con nosotros. Empresas, instituciones, académicas, miembros de la comunidad en general, a los medios de comunicación y los colaboradores de la entidad. Quiero saludar también a todas las personas que nos están observando vía streaming en este momento a través de la página web de la ACR, www.reintegracion.gov.co y www.urnadecristal.gov.co Y ustedes también pueden seguir nuestro evento, quienes están en el auditorio, a través de las redes sociales, arroba reintegración o con el hashtag numeral Juntos Podemos y en Facebook, amigos de la reintegración. También allí la ciudadanía va a plantear sus dudas e inquietudes o lo que vamos a plantearles o vamos a mostrarles el día de hoy. Bajo el principio de la transparencia y con el fin de promover la participación ciudadana y facilitar el control social, vamos a invitarlos para que este sea un espacio de encuentro donde todos conozcan los resultados de la gestión del año 2015 de esta entidad, constructora de paz, que trabaja día a día por la reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley. Quiero invitarlos además a que conozcan este formulario, hace parte de las preguntas que ustedes van a realizar al final de esta rendición de cuentas, de los foros que vamos a presentarles y también una votación electrónica, un cuestionamiento que les vamos a hacer, les vamos a entregar unos transmisores y ustedes van a votar. De eso les contaré más adelante. Y también será la oportunidad de plantear los retos, lo que se nos viene como colombianos en temas de reintegración. Y les voy a contar brevemente el orden del día. Vamos a escuchar en minutos al director general de la ACR, Joshua Mitrotti. Tendremos la presentación de resultados misionales a cargo del director programático de reintegración. Les hablo de Lucas Uribe, asesor de la dirección programática de reintegración. También se hará la presentación de resultados de gestión a cargo del secretario general Andrés Stapper. El conversatorio, el territorio como eje de construcción de paz. Nos va a acompañar aquí el alcalde Maurice Armitage, alcalde de la ciudad de Cali, anfitrión también, Sigifredo López, asesor de paz y derechos humanos de la gobernación del Valle, Edison Víoscar Ruiz, secretario de despacho de la ley, Alcaldía Distrital de Buenaventura. Joshua Mitrotti, director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración, va a moderar este panel. Luego tendremos un conversatorio, aportes del sector privado a la reintegración. Nos acompañará Alejandro Eder, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico. También Carlos Raúl Yepes Jiménez, expresidente del Grupo Bancolombia. Felipe Montoya, director ejecutivo de Valle en Paz. Y Andrés Mejía Cadavid, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle SAJ. Modera este panel Lucas Uribe, director programático de reintegración. El conversatorio que le sigue es Estabilidad Jurídica. Va a acompañarnos Hugo Peñafort Sarmiento, director jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Miguel Restrepo Viles, excombatiente en proceso de reintegración. Y va a moderar Javier Sarmiento, jefe de la Oficina de la Asesora Jurídica de la ACR. Después de esto, tendremos el espacio para las preguntas, la interacción con ustedes directa. Deben anotar, recuerden ustedes sus preguntas en el formulario que les indiqué hace algunos instantes. Se va a hacer, como octavo punto, un informe de auditoría interna por el jefe de control interno, Eduardo Sanguinetti. Y finalmente, la evaluación electrónica. Y les vamos a pedir que conserven el control inalámbrico que les entregaron. ¿Los tienen? ¿Control inalámbrico lo tienen todos? Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidos. Les presento a continuación un video que explica de forma muy sencilla cómo funciona el proceso de reintegración colombiana. Hace más de 50 años, en Colombia, vivimos en medio del conflicto armado. Pero a pesar de las dificultades, muchos colombianos que estaban en la guerra han optado por jugarse la Fondo por la Paz. En los últimos 13 años, más de 59.000 personas que hacían parte de un grupo armado ilegal, AUC, FARC, ELN, se han desmovilizado. Y alrededor de 49.000 han ingresado voluntariamente al proceso de reintegración que hoy lidera la Agencia Colombiana para la Reintegración Buscando una Nueva Vida en la Legalidad. Los orígenes de la ACR se remontan al Programa para la Reincorporación de la Vida Civil que funcionó en el Ministerio de Interior y de Justicia entre 2003 y 2006. Cuando el número de desmovilizaciones creció, fue necesario contar con una entidad más sólida. Así es como en septiembre de 2006 se crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. A partir de un exhaustivo análisis de las experiencias nacionales e internacionales en proceso de reintegración, buscando aplicar los mejores estándares en la materia y mediante la metodología de Aprender Haciendo, se pasó de un programa de reinserción a corto plazo a un proceso de reintegración de largo plazo, con mayor capacidad de cobertura y gestión y con mejores herramientas para realizar acompañamiento a los desmovilizados. La Alta Consejería lideró la reintegración como una política de Estado. En la actualidad, la agencia cuenta con 34 oficinas territoriales y la política de reintegración está incluida en los planes de desarrollo de los departamentos y municipios donde se concentra el grueso de la población desmovilizada. El número de reintegrados voluntarios con los que trabaja, así como los eficientes esquemas de evaluación y seguimiento que implementa, le ha permitido a la ACR constituirse en un gran laboratorio de innovación social del país. Esta constante innovación desde los territorios permitió el desarrollo de una ruta de reintegración con una duración promedio de hasta 6.5 años, que prioriza la reconciliación, las garantías de no repetición de la violencia, considera los contextos comunitarios y se encamina en la superación de condiciones de vulnerabilidad para el ejercicio autónomo de la ciudadanía de los participantes. Hoy se desarrolla una ruta de reintegración integral más sofisticada, donde formadores especializados, denominados reintegradores, atienden a la población en ocho dimensiones que se han identificado como prioritarias, educativa, salud, personal, ciudadana, productiva, seguridad, habitabilidad, familiar, para asegurar el éxito del proceso a nivel individual, colectivo y comunitario. Con esta orientación y trabajando articuladamente con más de 28 entidades de orden nacional, entre ellas el SENA y los Ministerios de Educación y Salud, y al menos 252 gobernaciones y alcaldías, se han alcanzado unos logros muy significativos. El 90% de las personas desmovilizadas llegan de la guerra con algún tipo de afectación psicológica. Gracias al proceso de reintegración, el 93% de los afectados logran superar esa situación. Hoy el 74.2% de las personas en proceso de reintegración se encuentran ocupadas. El 75% de los desmovilizados llegan con al alfabetismo funcional. El 82% de estas personas han superado esta situación. Los demás lo están haciendo. De otra parte, según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, FIP y la Universidad de Colombia del año 2014, el 76% de la población que ingresó al proceso de reintegración en la última década permanece en la legalidad. Es decir, 7.6 de cada 10 se mantienen en la legalidad. Mientras tanto y como comparativo de quienes ingresan a la cárcel, el 70% reincide en conductas ilegales. Estos resultados han sido posibles con el apoyo del sector privado. Gracias a la estrategia de corresponsabilidad con que cuenta la agencia, más de 650 empresas se han vinculado al proceso, ofreciendo empleabilidad, prácticas laborales, encadenamientos productivos, voluntariados, intercambio de conocimiento y generación de espacios de reconciliación. Así es la reintegración de excombatientes a la legalidad. Agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas. Más de 13 años construyendo paz. Muy bien. Quiero invitar al director general de la ACR, Joshua Mitrotti, va a intervenir para empezar, para dar apertura a esta rendición de cuentas de la ACR. Bueno, buenos días a todos y a todas. Señor alcalde, muchas gracias por acompañarnos, a la gobernación, a las diferentes alcaldías, a la Asesoría de Paz de Cali, a los jueces de paz, a las organizaciones de víctimas, a Paz y Bien, Centro de Memoria Histórica, Ministerio del Trabajo, la OIM, a la MAPOEA, USAID, a la OACP, a los miembros del Cuerpo Diplomático que nos acompañan, a la Policía, al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, a los participantes del proceso de reintegración, un aplauso especial para ustedes. Y un aplauso más especial para mi equipo de trabajo, los colaboradores, los funcionarios de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Al sector privado, muy importante, muchas gracias. A Mabel, gracias por acompañarnos. A todos y a todas, bienvenidos. Este es un espacio en donde quisimos primero hacer presencia en las regiones. A nosotros no nos gusta hacer todo en Bogotá, porque entendemos que la reintegración, como buena parte de los asuntos de este país, ocurren en las regiones. Ocurren en las grandes ciudades del país, que afortunadamente hay muchos. Y creemos que tenemos que desbogonatizar la agenda pública. Y en ese marco, desde hace muchos años, nuestra agenda de rendición de cuentas es un espacio para llevar la reintegración a los diferentes lugares donde hemos encontrado aliados, colaboradores y socios de este proceso de construir oportunidades. Así que, qué placer estar aquí, y qué placer estar aquí en una ciudad que ha venido desde hace dos periodos trabajando de la mano con la agencia, aprendiendo con la agencia. Una oportunidad para saludar a Felipe Montoya, que también nos acompaña, que fue el primer asesor de paz de la alcaldía. Y de ahí arrancó un proceso que ojalá lo mantengamos de aquí para adelante. Porque la agencia, lo que tenemos son personas preparadas, técnicas, con conocimiento, que venimos haciendo un esfuerzo por construir país desde abajo, por construir país desde las comunidades más vulnerables, desde esa capacidad de transformar los conflictos para que sean una oportunidad para apalancar el desarrollo. Y en Cali, y en el Valle del Cauca, sí que ha sido un ejemplo. A la MAPOEA, no sé si la saludé, mil y mil gracias por todos estos años de acompañamiento. Muy importante. Básicamente, lo que yo les quiero contar, ayer me reuní con un equipo que me acompaña, o nos ha acompañado en la agencia desde hace más de 10 años. Y hacíamos memoria de todo lo que hemos hecho. Este es el momento para valorar la experiencia de Juan David Ángel, primer director de la agencia cuando estábamos en el Ministerio del Interior y de Justicia. Muchas de los funcionarios de esa época siguen acompañándome. Después Frank Pro, el primer alto consejero para la reintegración. Con él desarrollamos conocimiento, capacidad, entendimiento. Con Alejandro Eder fue el momento de la consolidación, el momento de poner todo eso y darle una lógica, una estructura. Condicionar esta política pública para que no sea una política pública asistencialista. Para que sea una política pública que le saca lo mejor a los individuos. Pero sobre todo, los obliga a creer que ellos pueden ser los autodeterminadores de un proyecto de vida. Lejos de la violencia, lejos de la ilegalidad. Evidentemente, en el marco de muchas dificultades, porque las personas en proceso de reintegración desafortunadamente no van a vivir a los lugares más bonitos, más incluyentes, con la mejor atención del Estado. Todo lo contrario. Van a los cinturones de miseria de las ciudades, de las veredas. Y eso hace que sean unos ciudadanos hipercomprometidos. Unos ciudadanos que dan ejemplo. Unos ciudadanos que aprenden a transformar esas dinámicas de violencia y de exclusión a una dinámica de oportunidades. Porque ellos mismos han sido depositarios de una oportunidad de vida. Volver a arrancar. Volver a arrancar, ojalá sin estigmatizaciones. Ojalá sin rechazo. Esa sigue siendo una tarea pendiente en Colombia. ¿Cómo logramos que los desmovilizados se incorporen? Que les mantengamos una seguridad jurídica en el largo plazo. Que los aceptemos en nuestras empresas, en nuestras casas, como vecinos, como ciudadanos con plenos deberes y plenos derechos. La diferencia entre los desmovilizados y la gran mayoría de nosotros es que desafortunadamente ellos estuvieron en el mal momento, en el mal lugar. Y les tocó vivir una tragedia. Que es empuñar un arma, que es estar en un ejército al servicio de la ilegalidad. Donde uno no tiene la capacidad de renunciar, el que quiera renunciar lo paga con la vida. Y ese es el gran ejemplo que nos dan los desmovilizados, que han aprovechado esa oportunidad, ese nuevo nacimiento, para comprometerse de forma mayoritaria con la legalidad. De las 59 mil personas que se desmovilizaron, 49 mil ingresaron de forma voluntaria. Hoy, el 76% de ellos están comprometidos con la legalidad. Solo un 24% reincide. No tenemos la capacidad de sacarlos a todos de los círculos de violencia. Pero mayoritariamente este ha sido un ejercicio de oportunidades, insisto. Un ejercicio de entender al otro, de ponernos en los zapatos del otro y tratar de construir una ciudadanía que profundice y amplíe la democracia colombiana. Decirles que el 90% de la gente que recibimos llegó afectada producto de haber estado 20 años en la guerra en promedio. El 46% de ellos dicen haber sido reclutados como menores de edad. ¡Qué tragedia! Que los niños, las niñas, los adolescentes en Colombia sigan viendo la ilegalidad como un proyecto de vida. 7 mil personas capturadas y neutralizadas por el Estado en los últimos 5 años pertenecientes a las BACRIM. Ojo a este dato, el 10%, únicamente el 10% eran antiguos excombatientes. El 90%, alcalde, son personas menores de 24 años que están viendo hoy, todavía en la ilegalidad, un proyecto de vida. Lo que pasó hace algunas semanas en el Bronx, en donde la droga empieza a ser un elemento para vincularlos a cadenas de la ilegalidad. Eso viene pasando en Colombia desde hace 30 años. Y los niños desafortunadamente no me ven a mí o al alcalde o a Lucas o a Carlos Raúl Yepes como un referente. ¿A quién ven como referente? Al pandillero, al dueño de un combo, a la barra brava. Y ese creo que es el desafío de las ciudades, del campo. ¿Cómo logramos llegar con un ejercicio donde el proyecto de vida no esté ligado a la ilegalidad? Porque si no, no estamos haciendo nada. Y ese es un gran elemento en donde nos articulamos con las autoridades locales, departamentales, en donde trabajamos de la mano no para cumplir los propósitos de la reintegración, sino para que la reintegración esté al servicio del territorio, de sus autoridades, de su institucionalidad. Hemos entendido que el gran problema en Colombia es por ausencia de institucionalidad. Y aquí lo que hay que fortalecer es una institucionalidad sólida, transparente, que tenga la capacidad de transformar. Lejos de la corrupción, lejos de la ilegalidad. Es absolutamente inaceptable que un funcionario público esté comprometido con la corrupción, con el servicio para sí mismo. Este tiene que ser un ejercicio que trascienda a los individuos. Tiene que ser un ejercicio en donde nosotros, desde esta postura en que estoy hoy y mañana estaré en otra, igual de digna, tenemos que aportar el 100% para transformar relaciones que han sido anómicas y no funcionales para Colombia. En ese marco, quiero agradecerle profundamente a las autoridades locales. De la mano de ustedes hemos venido construyendo una política pública desde hace 13 años que ha venido generando paz territorial, transformación de las realidades del territorio, apalancando el desarrollo, de las 49.000 personas, hoy, casi el 53% de ellos están ocupadas, desafortunadamente muchas en la informalidad y creo que es un desafío que tenemos como sociedad cómo rompemos barreras de acceso al mercado formal para que las personas desde el día cero puedan encontrar un empleo con plenas garantías, con plenos derechos. La informalidad no es ilegalidad pero está cerquita y ahí creo que tenemos que hacer un esfuerzo institucional para romper barreras de acceso en materia de educación, en materia de requisitos y pedirle al sector empresarial y a los empleadores y a los emprendedores que la formalización tiene que ser la apuesta para incluir de forma definitiva a estas comunidades en condición de vulnerabilidad. Para mí uno de los elementos más importantes de esta política Catalina hace 10 años de la OIM me propuso que fuera a trabajar con personas desmovilizadas. Yo venía de trabajar con víctimas y le dije no, yo no estoy preparado para hacer ese tránsito para trabajar con los victimarios. Afortunadamente lo hice pero afortunadamente me arriesgué para entrar a entender a esta población que son víctimas, que son personas sin oportunidades en condición de vulnerabilidad que entraron a los grupos insisto por un problema de lugar y de tiempo. Afortunadamente a mí no me tocó, espero que a mis hijos no les toque pero eso es absolutamente injusto porque a ningún niño en Colombia le debería tocar vivir esa circunstancia y creo que de eso se trata. Construir un país en paz es construir un país donde la educación, donde la salud, donde las oportunidades sean realmente un movilizador social y donde nos volvamos nosotros los que hemos tratado de mantenernos en la legalidad y dar ejemplo un referente para esta sociedad. Así que hoy es un espacio para rendir cuentas, para mostrar esta fortaleza y esta capacidad que está al servicio de Colombia, del territorio, de las instituciones, de los medios de comunicación, de las comunidades, de la academia. Este es un ejercicio donde hemos comprobado además que sí es posible construir la excelencia desde el sector público, lejos del clientelismo, lejos de la corrupción. En la agencia somos un ejemplo que en Colombia desde lo público se puede construir la excelencia. Muchas gracias. Aplausos Aplausos